Seguramente muchas veces te has preguntado cómo se logran hacer las curvas de los invernaderos tipo oruga. Esas curvas que sustituyen a las serchas que generalmente se hacen en los invernaderos o las mismas que tú viste que yo tengo en una parte del invernadero. Que por fin me decidí a modificar debido a que este es un modelo muchísimo más funcional. Se ha utilizado durante muchos años en la construcción de invernaderos precisamente porque es aerodinámico, bota toda la cantidad de agua que caiga y además ayuda a que el viento no dañe las estructuras. Pero sobre todo el peso del agua no va a lograr hacerle daño. Hoy te voy a mostrar el proceso con el cual nosotros hicimos estos arcos de metal. El hierro que estamos utilizando estuvo galvanizado chapa 14 de una pulgada. Vamos a comprobar en esta ocasión la funcionalidad de este sistema. Para lo cual vamos a proceder a doblar y le vamos a mostrar cómo se hacen los arcos de este tubo. Inicialmente hace dos años yo había hecho el invernadero que les he estado compartiendo siempre, pero debido a que no era en aros o arcos como esto, el agua lo hizo colapsar y botó la mitad del invernadero. Pues en esta ocasión con estos arcos vamos a evitar que eso ocurra, ya que en el otro diseño el plástico termina cediendo, acumulando grandes cantidades de agua porque no le habíamos dejado la inclinación correcta. Entonces hoy vamos a comenzar a mostrarte el proceso para lo cual vamos a hacer uso de estos troncos que tenemos acá. Cada uno está del otro aproximadamente en la zona donde estamos doblando a unos 40 centímetros. Miren cómo lo vamos a comenzar a palanquear y vamos a utilizar uno que ya hicimos. Cuando tú estés haciendo el primero, desafortunadamente se me escapó documentarlo. Vas a utilizar un arco de PVC y ese te va a servir. Vas a PVC de media y vas a hacer la media luna justo como vas a hacer la metálica. Es decir, lo vas a arquear procurando que los dos extremos tengan la distancia de 6 metros, que es la que en esta ocasión nosotros le hemos dado de ancho a nuestro invernadero. Tiene 6 metros de ancho, entonces unimos, bueno, justo 6 metros es lo que da un tubo. Sin embargo, lo que va a subir va a hacer que necesites muchísimo más tubo. En esta ocasión vamos a necesitar 8.20 metros para hacer cada uno de estos arcos. Es necesario cuando lo tengamos acá que vayamos amarrando con unos alambres galvanizados para que vaya manteniendo la estructura y la forma. Como ya tenemos una, esa nos va a servir de guía para que todas nos queden igual. Y mediante el principio de palancas vamos a ir doblando con fuerza así como se está haciendo acá. En esta ocasión nos está ayudando Miguel y Steven. Estamos haciendo el doblado. Mira qué fácil se hace. Y en realidad es así como se ve. Así es de fácil. Así que te invito a que no le tengas temor a este proceso, ya que es sumamente fácil. Ya una vez dominas la técnica. Al principio sí es un poquito difícil al tronco. Si no tienes unos troncos, siembra unos postes, siembra unos tubos de unas 4 pulgadas y vas a estar haciendo la palanca sobre ellos dos. Mira, así no necesitas una máquina para poder hacer el doblado. Ahora, si tienes una máquina para hacerlo, pues adelante. Ni hablar. Esa es la forma más sencilla. Lo único es que si no la tienes o tienes que pagar por ella o vas a tener que construirla. Mira qué fácil se va alando, se van doblando el tronco que está opuesto al tubo. Ese es el que ayuda a hacer la palanca. Y es así como se va dando la forma. Mira, yo estoy alando. Miguel está doblando y Steven está empujando los tubos. Así como lo estamos haciendo acá. Observa. Es trabajo en equipo. Se necesitan por lo menos tres personas para que puedan estar haciendo cada una de esas actividades. Hacer las 15, los 15 arcos en realidad nos demoró un día completo ya cuando dominamos la técnica. Si quieres ver el proceso cuando las hacemos instalando, lo vamos a mostrar más adelante. En este caso, lo que quiero que les quede bien claro es la forma como nosotros lo estamos arqueando. El primer arco lo hicimos de PVC y se colocan. En este caso, observa ahí está la añadidura. Cada uno de los dos de los dos pedazos es un tubo de seis metros, que ese es el estándar aquí en El Salvador y 2.20 metros de otro. Entonces tenemos 8.20 para tener una altura de dos metros y medio y una longitud de punta a punta de seis metros. Entonces utilizamos un tubo de PVC más 2.20 de otro tubo de PVC para hacer el primero. Y allá por donde estoy yo, amarramos una pita acá por donde está Steven otra. E hicimos que eso coincidiera con cada uno de los pilares que ya tenemos allá en el invernadero. Y esa nos sirvió de guía para poder hacer las siguientes. Y es así como lo hicimos. Mira, observa que es muy fácil. Siempre debes amarrarlo para que ya no se mueva y te deje arquear la parte que aún continúa recta. Mira, qué fácil, qué bonito. En el primer invernadero, yo por no conocer esta técnica, no lo hice, pero les invito a que si es tu primer invernadero, proceda de esta forma y de esa manera tu invernadero y tu inversión estará segura. Que va a evacuar todo el peso del agua, no se va a caer, no va a haber riesgo de colapso. Acá en los extremos siempre vas a necesitar una varilla. En este caso es una varilla de una pulgada la que estamos utilizando ahí. Mira, y de esa forma logramos hacer los extremos que van a entrar en los tubos que ya tenemos sembrados allá, que son las lados. El remanente de la estructura anterior para el caso en que tú tengas que sembrarlo fácilmente lo tienes que hacer. Esto tiene 1.20 metros justo en este momento y esta va a tener 2.5. Entonces el invernadero en total va a tener 3.5 metros en la parte más alta. Mira cómo quedan, quedaron exactamente igual y con el modelo que utilizamos de una de un tubo de PVC. Hoy que ya las tenemos arqueadas todas, vamos a esmerilarlo para quitar los grumos que puedan romper el plástico y aparte para pintarlo. Es necesario que el mismo día en que los has hecho los pintes porque de lo contrario puedes llegar a tener problemas de oxidación. Sobre todo hoy que está lloviendo mucho. De hecho siempre vas a tener la oxidación, siempre va a llegar por ahí. Así que nosotros estamos agregando un spray metálico y de esa forma estamos protegiendo la soldadura de posible daño por el óxido. Mira, así es como lo vamos a ir haciendo. Luego esto lo vamos a llevar hacia nuestro invernadero. Mira, justo como lo estamos haciendo acá. Como tiene un largo, un ancho de 6 metros, se requiere que Steven esté a la mitad, por ahí a los 3 metros, haciendo la unión. Y como ya teníamos los pedazos allá donde lo íbamos a insalar, observa, ya solo es cuestión de venir y meterlo. Pero no va a quedar solo metido, sino que eso tiene que ser soldado. Aparte de soldar el tubo que acabamos de traer con la base que ya teníamos ahí, se le va a colocar unos 3 pedazos de varilla a 3 costados. Solo al lado de afuera no, porque ahí va a ir el plástico. Eso se hace para darle todavía más refuerzo a la estructura. Y como vas a ver en otros videos, suscríbete, activa campanita de notificaciones, porque te voy a mostrar cómo vamos a asegurar todas las serchas. Vamos a colocar un tubo principal en la parte superior, que es el que va a unir todas las medias lunas. Y vamos a colocar dos exteriores. Bueno, dos laterales siempre van a ir en la parte interior para que no intervengan con el plástico. Pero esos son los que le van a dar la fuerza y la estabilidad a la estructura. Esta tiene más capacidad de soportar peso, porque si observas es el mismo diseño que por muchos años se utilizaron en las construcciones de puentes, que hasta hoy en día todavía mantienen su estructura, porque está comprobado que es la forma geométrica que más capacidad de soportar peso tiene. Y por si fuese poco, la misma forma de estos arcos va a evacuar en cuestión de segundos la cantidad de agua que esté cayendo por la parte superior. Así sea esta mucha, observa el techo del invernadero que se ve al fondo, es casi totalmente recto, grave error, error de novato, error de principiante. No lo cometas. Y de hecho, mis estimados amigos, he gastado el 50 por ciento del hierro que tiene el otro en construir esta estructura. Así que ahí te dejo otro motivo para hacerlo de esta forma. No solo es el que mejor funciona, sino que es la estructura que menos gasto te va a dar. Siempre vas a gastar porque el hierro no, ahora mismo no está barato. Acá en El Salvador, cada uno de estos chapas 14 te anda costando alrededor de 17 dólares. Imagínate los que vas a tener que ocupar. Para cada una de esas curvas yo estoy gastando 1.3 tubos y son 15 de esas, haz la cuenta, más los refuerzos centrales y los refuerzos laterales que va a llevar. Así es la cantidad de plata que vas a invertir en la construcción de tu invernadero. Pero bien vale la pena porque las plantas cuando están resguardadas de los elementos, sobre todo la lluvia, le va a ir muchísimo mejor. El desarrollo va a ser mejor y le vas a quitar muchísimo de estrés a las plantitas y eso te va a ayudar a que tengan una tasa de desarrollo muchísimo mayor. Van a salir antes de tiempo. Vas a invertir menos en la prevención de plagas, en la corrección de plagas, porque al estar cerrado estas no van a llegar. No vas a tener daño por hongos. Te invito mi estimado amigo a que te suscribas, que actives campanita de notificaciones, que nos regales un valiosísimo like. Y si estás interesado en ver cómo vamos a terminar este invernadero, debes estar a la expectativa porque muy pronto vamos a subir más videos donde vamos a estar mostrándoles el proceso completo. En esta ocasión nosotros todavía seguimos acá en construcción. Ya llevamos dos días y vamos a ver cuántos días nos tardamos en hacer nuestro invernadero de 21 metros por 6 metros. Los espero en un próximo video. Espero que el video haya sido de su agrado. Mis estimados amigos, saluditos. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Gracias por ver el video.